Ahora sí, con precisión Suiza, muy buenas tardes para todos, buenas tardes en Colombia, buenas noches en Suiza. Muchas gracias para todos por conectarse hoy a nuestra conferencia. Esta invitación se extiende desde la Asociación Colombiana de Investigadores en Suiza, ASIS, que ya para quienes no la conocen, Juan nos va a contar un poquito de ella, desde la Comunidad de Materiales y desde la Universidad de los Andes. Hemos planeado esta conferencia en donde vamos a estar hablando un poco de patentes y licenciamientos, sobre todo enfocado en el tema de materiales, pero si hay otras preguntas que ustedes quieran hacer, pues siéntanse, por favor, libres. Rápidamente, para los que no nos conocen, nosotros actualmente somos un grupo de personas dedicadas a la academia, a la investigación, a la docencia y a la industria en el área de materiales. Y pues hemos venido formando como una comunidad a través de la cual vamos compartiendo un poco qué hacemos, las expectativas que tenemos y pues ayudándonos un poco y hacer un poco de networking en esta área del conocimiento. Entonces, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Le voy a pasar la palabra a Juan, que nos va a contar así también rápidamente sobre la asociación, para que entonces ya hemos inicio a nuestra charla. Muchísimas gracias a los conferencistas Alberto y a Marco, que ya Juan se los va a presentar. Muchas gracias. Muy buenos días y buenas tardes a todos y todas. Gracias a todos, tengan un muy feliz día. Muchas gracias por participar en este panel. Me presento, soy Juan Camilo Delgado, secretario y miembro de la Junta Directiva de ASIS, que es ASIS, la Asociación Colombiana de Investigadores en Suiza. Somos una asociación que lleva más de 30 años, que fue conformada por la diáspora académica que ha estado en Suiza y pues promovemos la cooperación académica entre Colombia y Suiza. De parte de la Junta Directiva de ASIS, le damos pues la cordial bienvenida y los invitamos a seguirnos y ver nuestra página y comenzar a construir pues red profesional. Estamos sumamente abiertos a hacer eventos para los que no conozcan nuestra asociación y a que se vinculen a nuestra ya 30 añera asociación. Ya tiene 30 años nuestra asociación. Y muchas gracias a Ángela que es expresidente de nuestra asociación y que ahora desde Colombia está organizando pues eventos con nosotros porque pues el que hace parte de ASIS nunca deja de ser parte de ASIS. Es como un cargo para toda la vida. El día de hoy nos van a acompañar Alberto Barros. Él trabaja con la Universidad de los Andes. Es coordinador de propiedad intelectual. Él tiene una larga experiencia en gestión de transferencia. Él es ingeniero eléctrico y tiene un MBA. Y pues nos va a compartir pues toda la visión colombiana. Y también nos comparta Marco Alemán. Para los que no lo conocen, Marco Alemán acabó de comenzar a trabajar en la OMPI. Lleva solo 20 años trabajando en la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual. Desde esos 20 años ha ocupado múltiples cargos como director de patentes. Y en la actualidad es asesor de la Dirección de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual. Él tiene un PhD en la Universidad de Alcalá. Y es abogado de la Pontificia Universidad de Javriana donde también hizo una maestría de antemano. Bueno, muchísimas gracias a los dos por participar en este panel. Juan, perdón. Antes de darle paso a los conferencistas, vamos a trabajar en la siguiente modalidad. Vamos a trabajar 15, 20 minutos con cada uno de ellos. Ellos nos van a contar algunos temas como para entrar ya en materia. Y la idea es que aquí ustedes puedan hacer todas las preguntas. Nosotros tenemos algunas preguntas como para ir conduciendo un poco la discusión. pero van a estar abiertos los micrófonos, el chat, para que ustedes vayan registrando sus preguntas y podamos como ir resolviendo, discutiendo, hablando o bueno, qué sé yo, hasta a veces generando nuevas inquietudes en esta área. Entonces, por favor, siéntanse libres de dejando sus preguntas en el chat y posteriormente intervenir. Ahora sí, ya no interrumpo más. Muchas gracias. Entonces, vamos con Marco. Perfecto. ¿Comienzo yo? Sí, comienza. Muy bien. Entonces, déjenme y comparto pantalla, lo cual facilita la presentación. No sé si en este momento están viendo la pantalla compartida o no. Sí, estamos viendo la pantalla compartida. Perfecto. Perdón. ¿Hay algo? ¿Ven qué pasa o no? Es que está, se ve como en íconos. Yo creo que hay que ponerle en modo presentación todavía. Es que algo pasa. Creo que estás compartiendo la segunda pantalla. Eso creo. Le hicimos la prueba primero y funcionó. Un minuto a ver. Si así nos lo permite. Sigue la misma pantalla. Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, en estos 15 minutos, permítame presentar los temas a los que se me ha invitado. El día de hoy, en particular, el rol general de las patentes desde una óptica internacional y luego enfocarnos en algunos temas de materiales. En primer lugar, agradecer a CIS, a la Universidad de Los Andes y al Comité de Materiales en Colombia, tanto a Ángela, a Juan como a Alberto, por la amable invitación. Y, en efecto, mi presentación tendrá un contenido de política pública y de un poco global. Como antes lo mencionó Juan, soy el director general de la ONTI y, pues, mi rol no es en el tema técnico puntual ni en el área de materiales ni en otro. Es más la dirección de algunos temas de política a nivel global. Por lo tanto, en ese sentido irán mis comentarios. La primera pregunta es para qué tiene un sistema de patentes y luego de ahí vamos a ir al tema puntual de materiales. Uno tiene un sistema de patentes porque es una política que ayuda al estímulo de la innovación por dos vías. La primera porque estimula la innovación por la vía del innovador. Es decir, es un estímulo a que el innovador invierta en investigación y desarrollo y corra los riesgos que implica la innovación. ¿Cómo? Con un derecho de exclusiva temporal que recibe, que es lo que consiste en la patente, y que le da una ventaja competitiva que los otros no tienen. Quien tiene la patente puede fabricar la tecnología por un periodo de tiempo, mientras que los competidores no pueden. Pero del otro lado, el sistema de patentes también tiene un objetivo que es diseminar el conocimiento. Y a veces, este segundo componente del sistema de patentes no se tiene en cuenta o no se le considera como debiera ser. Creo que es tan importante el enfoque desde la óptica del inventor como el enfoque desde la óptica de la sociedad que gana con la difusión del conocimiento. Y en ese tema creo que hay mucho por hacer. Creo que las oficinas de patentes tienen un rol fundamental, pero creo que otros actores tienen el rol de tomar la información de documentos de patentes y ponerla a disposición, por ejemplo, de la comunidad científica de manera adecuada. Los que hacen ciencia en países desarrollados saben que hay un volumen y un acervo de información de patentes disponible en bases de datos privadas o públicas enorme. Pero en muchos países en desarrollo sigue siendo un reto enorme el acceder a esa información de patentes. ¿Para qué sirven? Hay muchos estudios que muestran un rol negativo de las patentes y hay otros que muestran un rol positivo de las patentes. Por razones de tiempo me concentraré en este estudio que muestra algunos de los efectos positivos, pero estaré encantado en discutir algunos de los eventuales efectos negativos del sistema de patentes en la sesión de preguntas y respuestas. Dentro de los efectos positivos, minimiza la preocupación de los inversores porque el titular tiene una buena perspectiva en la monetización de los esfuerzos de investigación. Reduce asimetrías en la información porque los documentos de patentes son públicos y por lo tanto el titular de la tecnología o un tercero que quiera negociar esa tecnología tiene acceso a una información que es bastante completa. Aporta credibilidad porque los documentos de patentes son documentos que se otorgan una vez se hace un estudio objetivo donde se ven si se cumplen unos requisitos y por lo tanto quien tiene una patente tiene algo que en principio puede ser anulado, pero en principio se entiende, ofrece una garantía de análisis sobre bases objetivas. Y por último, ayuda a demostrar a los inversores la calidad de la tecnología utilizada porque no es lo mismo información simplemente, información tecnológica simple que información tecnológica que tiene un derecho de patente. En ese sentido y teniendo en cuenta que en la reunión de hoy nos acompañan un número importante de investigadores científicos, quise detenerme en el particular rol de la transferencia del conocimiento y esa relación entre la universidad y los centros de investigación y desarrollo en su mayoría pública y la industria. Vemos que de un lado está la investigación, la educación, el desarrollo y del otro lado de la gráfica está el sector privado que también ambos hacen investigación. Muy posiblemente la universidad y los institutos públicos puede que tengan un énfasis mayor en ciencias básicas, los privados posiblemente tengan un mayor énfasis en tecnología aplicada. Pero en la mitad de ello hay un sinnúmero de actividades que tienen que ver con la investigación y el desarrollo que van desde la simple investigación y de las publicaciones científicas que nosotros conocemos, bajando en esa lista encuentra uno un grupo que es la creación de activos intangibles por la vía de la propiedad intelectual y son estos los que se licencian o se transfieren por la vía de lo que se llaman mecanismos formales de transferencia del conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento que se genera en el ámbito universitario o de centros de investigación se pone a disposición por muchas vías y la propiedad intelectual solo es una de esas múltiples vías pero evidentemente no entra en contradicción con otras. Hace poco participé en un foro sobre Open Science que desarrollaba o que organizaba la UNESCO y en el que la discusión central es si ciencia abierta y propiedad intelectual son conceptos contradictorios o complementarios y es claramente el caso que son conceptos complementarios. Pues bien, empecemos a entrar a los efectos de la presentación en algunos temas de materiales y espero poder desarrollarlo con algún grado de detalle. Estos son los sectores en los que se hace investigación y desarrollo en el mundo agrupados en los años 2018 y 2019 por sectores tecnológicos. Y encontrarán ustedes que en efecto el tema de materiales, construcción, industria, materiales, que es uno de los que aparece en CAFE, es uno de esos sectores donde no llegamos al 2.3 del esfuerzo en investigación y desarrollo. Cuando, por ejemplo, el tema de hardware o el tema de comunicaciones o el tema de equipo electrónico tiene más del 23 y el tema farmacéutico y biotecnológico más del 18. Con lo cual, si bien veremos más adelante la investigación y desarrollo en materiales es grande, en términos del total del esfuerzo sigue teniendo una contribución no tan alta. Si miráramos quiénes son los que hacen esa investigación y desarrollo, digo, en cifras globales, porque esta gráfica es una gráfica de investigación y desarrollo tomando las principales 2.500 empresas que hacen investigación y desarrollo en el mundo, veremos que solo una, la China State Construction Engineering, está en el área de materiales, las otras están en otras áreas, digamos, principales, cuando puede haber algo de materiales en lo que ellas hacen, pero no es el tema centrado. Veremos cómo, si analizáramos dónde se hace investigación y desarrollo en el mundo, hay unos clústeres, y si tomáramos los 100 principales clústeres de investigación y desarrollo en el mundo, vemos una concentración importante en Estados Unidos, en Europa, en China, en India, en Japón, algo pequeño en Brasil y un poco de lo que se llama ruido en Colombia y en otros países, pero no somos grandes clústeres de investigación y desarrollo. Si desagregamos esos clústeres y nos preguntamos qué se está haciendo en materiales, encontramos que el primero de los clústeres en el puesto número 19 hace investigación básica en materiales en el área de la química. Quien lo hace es Henkel, que es alemán. Luego, en el puesto 41, encontramos Procter & Gamble con algo también en Basic Material Chemistry. En el puesto 53, encontramos una universidad en Heidelberg, y básicamente BAF es parte de ese grupo de investigaciones. También Basic Material Chemistry y, en fin, el siguiente en el puesto 76. Vean ustedes que no es una posición preponderante en el tema de materiales. Si tomáramos un indicador también global, que es el tema de dónde los Venture Capital y se están poniendo la plata en materia de investigación y desarrollo, vean ustedes que energía, materiales y recursos es un área que se viene contrayendo y pasa del 2010, del 10%, a un poco menos del 2-3% de inversión en Venture Capital cuando áreas como IT y el software vemos el gran crecimiento que tienen y el área de Consumer Program and Services vean el gran crecimiento que tienen. Si fuéramos a las estadísticas y miráramos en solicitudes de patente áreas particulares, vemos que en materia de polímeros las estadísticas muestran un número creciente de solicitudes pasando en el 2008 de 28.000 a casi 54.000 en el 2018 con un promedio de crecimiento bastante interesante, superior al 6.6, casi 7%. Luego, en Basic Material and Chemistry veamos cómo pasamos de 42.000 a casi 92.000 solicitudes en el mismo periodo con un crecimiento también importante del 8.3%. En el área de materiales en general y metalúrgica en particular pasamos de 35.000 a casi 80.000 con un crecimiento del 8.7%. Por lo tanto, si bien los esfuerzos en investigación y desarrollo en el volumen total no son tan grandes, las cifras de patente muestran crecimientos superiores en promedio al 8%, lo cual muestra que investigación y desarrollo está teniendo lugar en distintas áreas del componente de materiales. Si lo desagregáramos, encontraríamos en estas tres áreas que miramos, polímeros, Basic Material and Chemistry y Material y metalúrgica, vemos lo siguiente. Si tratáramos de identificar quiénes son los actores que hacen investigación y viéramos por compañías, vemos que hay un número de actores conocidos, pero vemos que con la excepción de Materials and Metalurgic, donde hay dos casos, el caso de una empresa japonesa, dos empresas japonesas que tienen más del 1%, en su mayoría todos tienen porcentaje inferior al 1% del total de patente, con lo cual muestra que es un sector bastante fragmentado. Por el contrario, si tomamos los mismos sectores y vemos la investigación desde el punto de vista de universidades, vemos que la concentración es bastante más grande. Tenemos actores, por ejemplo, como en materia de Molecular Chemistry and Polymers, donde el CNRS tiene una contribución del 4% del total de patente o Tokyo University el 4.1%. Y si fuéramos a Materials and Metalurgic, vemos como hay actores como el AISCT que tiene en el tema de patentes casi un 10% de la contribución. Por lo tanto, en el área de innovación en sectores de materiales universitarios hay una mayor concentración. Y si viéramos la distribución por origen, es decir, de dónde vienen, pensaría uno en principio que China tiene una gran concentración, pero vemos que no es del todo cierto, vemos que hay otros actores como los Países Bajos o como Rusia en el caso de Materials and Chemistry, por ejemplo, que tienen una participación bastante alta en el total de solicitudes de patente. Con lo cual, digamos, desde el punto de vista tecnológico, hay una distribución geográfica bastante amplia y hay menos concentración de lo que uno pensaría. Tomemos un ejemplo, tomemos el ejemplo del grafeno y la situación en patentes. Desde su aislamiento en el 2004 y cuando muchas de sus calidades fueron señaladas por los científicos, por ser muy delgado, por ser resistente, por ser un gran conductor de electricidad y de calor, vemos que en los últimos 10 años más de 62.000 solicitudes de patente han sido publicadas sobre cómo obtener grafeno o sobre distintas aplicaciones de grafeno. Por ejemplo, en el tema de estocaje de energía, como las baterías, por ejemplo, en áreas como los sensores y las aplicaciones biomédicas o en áreas como la purificación del agua. Si tomáramos algunos ejemplos de cómo evolucionaron las solicitudes de grafeno a nivel global, vemos que hay dos grandes periodos. Me quedan 30 segundos y termino para completar los 15 minutos. Vemos que en un primer periodo 2010-2013 hay un crecimiento superior al 76% en solicitudes. En el 2015-2019 sigue creciendo pero a una cifra inferior. Por lo tanto, hay una gran innovación en grafeno pero no a los ritmos iniciales. Si viéramos dónde se hace la innovación, vemos que está concentrada en un grupo de países y aquí, por el contrario, en el caso particular de grafeno, vemos que el gran actor, el que domina la investigación es China, de lejos, en solicitudes de patente, seguido luego por Estados Unidos y posteriormente Alemania, Inglaterra, Japón, Corea y Taiwán. Si viéramos cómo se comportan las solicitudes de patente en el tema de grafeno, por ejemplo, en el tema de baterías, vemos cómo en la tradicional tecnología de baterías, que es el denominado el I-I-ON, hay una cifra bastante alta de solicitudes de patente, pero hay un pequeño declive, mientras que por el contrario en las nuevas tecnologías, el denominado el I-ES, que pareciera que fuera la tecnología dominante en baterías y grafeno, hay un permanente aumento y se ve que ahí la innovación será un poco de punta y será un área de futuro. En el tema de purificación de agua, vean ustedes la manera exponencial como la solicitud de patente en la aplicación de grafeno en la purificación de agua es enorme. Esto muestra que innovación en el campo de los materiales es enorme, que los retos son enormes, que los actores son muchos y que hay una dispersión tanto entre los actores, no hay un actor predominante como desde el punto de vista geográfico. Muchísimas gracias. El paso de la palabra de regreso a los organizadores. Bueno, muchísimas gracias Marco por los datos, las cifras muy interesantes para todo nuestro contexto. Entonces, continuamos Alberto, si quieres ir compartiendo pantalla, recuerden ir consignando sus preguntitas en el chat o teniéndolas por ahí disponibles para que en cuanto acabemos podamos tener la discusión. Hola a todos, buenas tardes. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Listo, voy a compartirles pantalla. Me cuentan qué están viendo. Tu fondo de escritorio. que hay una cascada. Ajá, una cascada. Luego cascada. Perfecto. Listo, ahora sí deben ver la presentación completa. Ahora sí, adelante. Listo, no alcanzo, no alcanzo a ver las manos levantadas aún. Voy a pasar rápidamente por un segundito y ya todo bajo control. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Alberto. Muchas gracias a Asís, a Juan y a Ángela y a Marco por invitarme. Mi rol en la Universidad de los Andes es acompañar a los investigadores para que puedan llevar sus invenciones y sus desarrollos a generar algún impacto en el sector externo y dentro de esta caminata en conjunto hay una porción del camino que tiene que recorrerse con la propiedad intelectual y las patentes. Hago énfasis en estas dos palabras porque la charla de hoy tiene estos dos componentes, hablar de la innovación y la protección en la comunidad de materiales. Resalde un poco que son temas que tienen un punto común y trataré de reconciliar en alguna parte de esta charla dónde es que están involucrados de acuerdo a la perspectiva que tenemos en la universidad. Les arrancaré por contarles un poco de cuál es el ecosistema de innovación y emprendimiento que vemos dentro de la universidad. Acaba de resaltar que cada universidad y cada ecosistema realmente tiene sus propias formas de interpretar cómo se hace la innovación. Por eso es un poco la apuesta que queremos hacer dentro de la universidad. Entonces, lo que ocurre en la realidad la manera país regional o global es que tenemos una serie de problemas que son bastante complejos y por la gran complejidad que tienen todos debemos apostar en conjuntos para poderlo resolver y vivir un mejor mundo. Bajo esta premisa en la universidad estamos promoviendo que se cree este ecosistema de innovación y emprendimiento que esperamos que brinde a nuestra comunidad y a las personas a las que nos acercamos una opción de vida y una opción profesional para que puedan desarrollarse. Esto está dirigido siempre a generar un impacto social y económico positivo. Entonces, todo esto va de la mano con todas las cifras que nos mostró Marco en esta conversación hace unos minutos y es ver cómo todos esos números realmente impactan el día a día de las industrias, de las personas, de las familias para aumentar el bienestar social y económico de todos. Y en este quehacer vemos como un efecto que se fortalece el tejido empresarial de la región y especialmente de Colombia. para que esto pueda ocurrir y claramente es una diapositiva muy bonita con muchos colores tenemos que preguntarnos qué hacer y vemos que hay cuatro componentes fundamentales para que eso pueda ocurrir. No quiere decir que sean los únicos pero son algunos en los que les estamos haciendo un poco de énfasis. un primero es fomentar que haya cultura, promover la cultura del emprendimiento. Esto quiere decir despertarles un poco de curiosidad y un poco de interés a todos los integrantes de la comunidad para que sepan que existe, que esto es posible, que la propiedad intelectual y que la innovación y el impacto externo se puede hacer parte de nuestra cotidianidad y esta charla es uno de esos escenarios en los que le damos muestras a todos nuestros integrantes de que sí está. Un segundo es voy a correr esto por acá parece que estaba corrido hay un segundo componente que es alistar y madurar procesos dentro de la institución para que nuestros investigadores y nuestra comunidad sepa qué hacer eso quiere decir tener reglas claras políticas claras lineamientos claros y lo que llamamos una ruta de transferencia amigable para que las personas que se quieran meter en esta iniciativa puedan recorrerla tranquilamente eso tiene que estar acompañado de la infraestructura escenarios que fomenten que los proyectos y los emprendimientos puedan construir sus productos mínimos viables y sus negocios en particular en etapas tempranas para que puedan jugar entre comillas y poder hacer el desarrollo y dar el salto de tener una tecnología básica a que se convierta en un prototipo y ese eventualmente pueda construirse o transformarse en un producto o un servicio que pueda ser utilizado por la sociedad y finalmente para que todo esto suceda es necesario algo de financiamiento que debemos contar con recursos que permitan articular todo lo anterior esto no es no es ciencia de cohetes pero resaltamos que todos estos escenarios deben jugar y encontrarse en sintonía para que dentro del sistema interno uno pueda llevar a cabo el proceso de innovación ahora esto fue como poner la semillita para que nazca el nuevo desarrollo esto a su vez tiene que integrarse con un ecosistema cercano estos aliados que que van a apropiar la tecnología y nos van a acompañar a recorrer el camino y que esto pueda ser utilizado eventualmente por los usuarios finales eso uno lo puede mirar a nivel local con una dos o tres tecnologías uno puede tener una red de amigos pequeños para poder crear el impacto pero para que sea escalable deberíamos pensar a su vez en un ecosistema ampliado aquí juegan un rol fundamental los gobiernos y otras entidades más grandes que deberían marcar línea o están marcando línea en este momento para hacer apuestas a mucho largo plazo y favorecer que el engrane entre el surgimiento de tecnologías y creaciones intelectuales a nivel local pueda ser apropiado o impacto a una mayor cantidad de actores ahora con esto en mente en la universidad tenemos una apuesta de impulsar los resultados de investigación para que adopte una lógica de mercado que le ayude a la sociedad y finalmente poder lograr resolver todas las problemáticas que aparecieron por ahí poner nuestro grano de arena y articularnos con los demás actores tanto del sector del ecosistema cercano o el ampliado para que podamos resolver en conjunto todos estos problemas y fomentar que ocurra más solucionadores soluciones innovadoras con valor agregado y que surjan emprendimientos de base tecnológica y científica todo esto que les he contado ha tenido el componente innovación pero se preocupa se preguntarán este aquí donde entran las patentes ¿qué pasa con ese componente de patentabilidad que fue el que nos invitaron? entonces cada vez que nos vamos a acercar a hablar con este ecosistema tanto cercano como ampliado nos hacen una serie de preguntas cuando cuando vamos a decir tenemos este resultado de investigación de algo de retroalimentación sobre esto dígame si le interesa o no nos hacen estas preguntas en este mismo orden la primera es ¿qué hace que su tecnología sea mejor que las demás? ahí habrá un componente de desarrollo tecnológico donde el corazón está en ¿qué me inventé? ¿qué hace algo mejor que un tercero? que efectivamente mejore la vida del usuario final la segunda es ¿a quién le interesa? eso está orientado a un tema de mercado esta pregunta usualmente nos la hacen más los inversionistas la tercera es ¿quiénes son las personas que están detrás de este producto o servicio? hice un poco de énfasis en producto o servicio porque al externo no le interesa realmente la tecnología base se preocupa por cómo lo va a percibir en la materialidad final y lo que están preguntándonos realmente acá es ¿cuál es el equipo emprendedor? ¿quién se va a poner la 10? ¿quiénes son esas personas que efectivamente pueden recorrer por completo la ruta de transferencia? aquí es necesario que haya un trabajo interdisciplinar entre un investigador líder que conoce fuertemente esta ciencia de este desarrollo tecnológico pero también otros componentes como el asesor de propiedad intelectual la persona que conoce el mercado la persona que conoce métodos de fabricación y por último nos pregunta si tenemos una patente si no cumplimos todo este checklist realmente no podemos avanzar con facilidad durante la ruta de emprendimiento la ruta de transferencia ahora bien realmente que representan las patentes en estas preguntas que es lo que nos aportan y que representan para nosotros las patentes dentro de la innovación entonces por una parte nosotros como inventores vemos que podríamos tener un control sobre un uso apropiado de nuestra invención si la creación intelectual la podemos ver como nuestro bebé nos gustaría cuidarla lo mejor posible y los derechos patrimoniales de propiedad intelectual nos permiten tener un control sobre quién lo usa o no y ese control podría estar relacionado con un uso correcto por otra parte las patentes para nosotros son un medio para realizar una transacción y aquí ya no solamente una patente sino todos los mecanismos de protección de propiedad intelectual que están alrededor de una tecnología entonces le entregamos un paquete tecnológico que está representado por una patente y un secreto y tal vez algún material confidencial y finalmente lo que pide el mercado es una posición privilegiada en la industria del conocimiento ahora haciendo un énfasis en las patentes del sector de materiales debo decir un poco la charla de ahora el abogado de que no es patentable entonces no es patentable las cosas que no son invenciones o que por definición dicen que no lo podemos patentar y citando a la norma de todo abogado colombiano que es la decisión 486 por la que nos regimos en Colombia no podemos patentar descubrimientos y cosas tal como se encuentra la naturaleza un ejemplo de un descubrimiento es el efecto fotoeléctrico que descubrió Albert Einstein y pero y él no protegió el descubrimiento por patente pero derivado de este descubrimiento han surgido múltiples materiales de cómo apropiar o absorber mejor un fotón y transformarlo en electrones en corriente eléctrica y todos estos desarrollos sí son patentables y que no es patentable hay una lista grande pero pueden ser relevantes procedimientos esencialmente biológicos eso quiere decir en resumen entre estas dos columnas que todo aquello que haya sido intervenido por el hombre y que haya pasado por un proceso de creatividad humana sí puede ser patentable ejemplos típicos de patentes en el sector de materiales claro están los nuevos materiales estas pueden ser aleaciones microestructuras y ejemplos como los que estoy listando más abajo y lo que deben tener es una configuración interna o externa que brinde una nueva funcionalidad o que brinde una nueva capacidad de ejercer algún efecto adicional asociado a estos nuevos materiales habrán nuevas invenciones parecidas como el método de fabricar tanto el nuevo material o como fabricar materiales que ya existen habrán dispositivos que al utilizar estos nuevos materiales tienen nuevos parámetros de construcción son más delgados con dimensiones diferentes pueden tomar geometrías diferentes también habrán equipos para fabricar este nuevo material si requiero alcanzar una temperatura muy alta tengo que tener un dispositivo que soporte esta temperatura o finalmente nuevos dispositivos para verificar que el nuevo material funciona o que es estable o que simplemente puedo garantizar homogeneidad durante todo el material aquí le pongo algunos ejemplos de amigos cercanos de la universidad esta es una patente liderada por el profesor jorge molina en donde la invención está en el material en sí mismo acompañado del método de fabricación es una estructura de sílica que pueda absorber oxígeno y tiene impactos positivos como que si se lo metemos a materiales de embalaje de lácteos la leche dura más tiempo antes de que se degrade y la invención aquí tiene un poco de ambos componentes de dos de los componentes que les hice antes tanto el material como el método de fabricación fueron novedosos un segundo es un material compuesto que utiliza materiales orgánicos junto con materiales biodegradables que dan mejores resistencias en este caso hay una invención de un material que es orgánico que tiene como fuente hueso bovino pero con ciertos tratamientos en donde el método es novedoso alcanzamos a tener unas superficies favorables para que sea absorbido por el cuerpo y promueva la regeneración verías y así como este tengo algunos ejemplos extra pero ya me pasé un minutico entonces voy a parar ahora esos listados que les puse fueron para despertar que hayan algo de preguntas y que podamos profundizar en cualquiera de los temas que les comenté par de retos dentro de los miles que hay en el área de materiales yo resalto que hay dos que a mí particularmente me preocupan mucho y es el desarrollo de ubicación en el mercado de materiales que favorezca la sostenibilidad social ambiental económica el mundo necesita que hagamos cambios de materiales las ballenas necesitan que no haya más plásticos en el océano y un segundo es en Colombia y en la comunidad andina están favoreciéndose el uso de materiales biológicos y el uso de nuestra biodiversidad para tener mejores desarrollos y debe vincularse y favorecerse una conversación con los ministerios especialmente el ministerio ambiente para sincronizar los nuevos desarrollos de la protección y aprobar ciertos temas legales como contratos de acceso a recursos genéticos y es un tema de conversación que debemos estar en línea aquí paro un par de minutos y los y abro preguntas bueno muchísimas gracias Alberto también por tu intervención muy precisa para nosotros sobre lo que se hace acá en Colombia y sobre las perspectivas bueno entonces ahora los invitamos a que nos cuenten o nos planteen sus preguntas bueno pues si quieren para ir como animando a todos hacer sus sus preguntas entonces comencemos con con un par de de preguntas muy muy concretas cuando marco cuando nos expusiste los países que estaban a la vanguardia del desarrollo de materiales pues vi que no estaba Colombia entonces la gran pregunta que surge es por qué no estamos en esa lista que nos falta y por qué y qué tenemos que hacer para comenzar a liderar y pues la segunda pregunta para que Alberto la vayas pensando yo soy un investigador científico estoy desarrollando un nuevo material vale la pena patentarlo porque no vale la pena es costoso toma mucho tiempo una opción es no patentarlo entonces para que nos como ilustres pues un poco para los que no somos expertos y que ojalá en este panel haya muchos científicos con esta misma duda y que estén diciendo tengo una invención que quiero que estoy dudando si patentar o no y tú nos ilustres sobre sobre este tema claro que sí bien bueno empecemos con la primera en efecto no estaba eran las gráficas que presenté eran sobre benzeno sobre grafeno y en esa gráfica se mostraban los principales países haciendo investigación en ese campo pero yo creería que si tomáramos otros materiales tampoco nos veríamos vimos que en los clústeres de innovación no aparecíamos las cifras totales de solicitudes de patente en Colombia llegan alrededor de las 2.500 solicitudes al año con lo cual muestra que en general el ecosistema de innovación en Colombia requiere esfuerzos importantes desde el punto de vista de estímulos que le permitan al innovador de alguna forma tener interés en la actividad de innovación creería yo que algo que uno puede generalizar en lo siguiente las patentes son un indicador de éxito de las políticas de innovación uno entre muchos hay muchos indicadores de éxito pero uno de los indicadores de éxito de las políticas de innovación son las patentes un país donde las cifras de patentes de residentes sea baja es el caso de Colombia 2.500 del total de solicitudes de patentes en las cuales Colombia puede estar alrededor del 20% de residentes es decir de esas 2.500 500 solicitudes corresponden a solicitudes colombianas muestra que ese indicador es muy bajo hay que hacer varias preguntas donde puede estar la dificultad pensaría uno que pudiera estar primero los esfuerzos de investigación y desarrollo vemos que la cifra del producto interno bruto dedicado a investigación y desarrollo es pequeña estamos en el 0.3 0.4 del PIT va a investigación y desarrollo y eso incluye un número importante de actividades de tipo burocrático el ministerio y distintas actividades de esa naturaleza y no necesariamente ese 0.3 0.4 va a investigación a proyectos que financien investigación y desarrollo entonces es un primer elemento a considerar un segundo elemento en el mundo desarrollado el 75% de la investigación y desarrollo la realiza el sector privado y el 25% se realiza por fondos públicos universidad pública gobiernos en general fondos públicos financian el 25% en el mundo en desarrollo la cifra se invierte es 75% lo financian fondos públicos y 25% lo financia el sector privado por lo tanto hay dos grandes retos y ahí pudiéramos entrar a la pregunta de ustedes retos futuros dos grandes retos uno cómo hacemos que el sector privado tenga un mayor interés en la investigación y desarrollo y segundo reto cómo hacemos que los fondos públicos que financian investigación y desarrollo se haga de manera acertada es decir en aquellos temas que son prioridad para el país por ejemplo si el tema de materiales llegara a ser considerado una prioridad los esfuerzos en investigación y desarrollo tendrían que atender esas necesidades en materia de materiales y ahí dejo planteados algunos temas generales que creo pueden ayudar a explorar pistas de por qué no estábamos en ese mapa paso la palabra de regreso muchas gracias marco alberto vale voy a responder a la pregunta de juan junto con varias que ya vi en el chat creo que es una respuesta grande y larga desde la perspectiva de la universidad para nosotros es importante patentar de acuerdo a diferentes parámetros el primer parámetro es qué queremos hacer con este desarrollo si queremos recorrer la ruta de transferencia completa y llegar a impactar el sector externo y que pueda surgir un emprendimiento tal vez o licenciar esto a un tercero se pasa el primer filtro de si vale la pena patentarlo bajo esta premisa pasa a más filtros individuales como si cumple con los requerimientos mínimos de patentabilidad cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo y uno siguiente es el sector como lo hace cada sector puede requerir diferentes prácticas tal vez las TIC no patenten tanto aunque hay un gran número de invenciones implementadas a través de computador que es realmente mi experticia pero hay veces que no se necesita una patente para hacer un software pero para la industria médica si es necesario tener una patente que refuerce esos desarrollos entonces vale la pena patentar o no dependiendo de este y algunos otros estos y algunos otros criterios hay un siguiendo que tan difícil es pues realmente no es difícil si tienes buenos amigos si uno va a recorrer un camino muy largo y lo hace solo pues puede que sea difícil pero si uno tiene un equipo interdisciplinario se apoya en las oficinas de transferencia como en la que yo trabajo se apoya en la universidad y en colaboradores no es tan difícil y los costos pues son son costos que están enfocados a tener un ingreso en el futuro partiendo de la premisa que yo quiero impactar positivamente y recopilar parte de esos o recobrar parte de esos beneficios que estoy creando si en Colombia una patente en tres años puede costar entre 8 y 15 millones de pesos dependiendo de los amigos abogados que uno escoja en Estados Unidos par de miles de dólares de miles decenas decenas de miles como saben mejor los números pues son costosas si uno no las explota no tiene sentido pensar en patentar si no voy a lograr recopilar parte de este costo que es una inversión tomando las preguntas de Carlos Sánchez y de Claudia Osa nos preguntan cómo sincronizar la patentabilidad con la publicación entonces dentro de todos los que les dije antes hay un criterio de novedad que tenemos que cumplir y es que no hay algo exactamente como lo que yo quiero proteger publicado en el mundo las normas de patentes nos dicen que en algunos territorios yo puedo publicar y durante el siguiente año calendario 12 meses puedo poner una patente que reclame esto mismo sin que yo haya perdido novedad eso suena un poco técnico mi resumen para esta pregunta siendo muy directo es uno puede hacer las dos cosas siempre y cuando lo planee entonces yo sé que quiero recorrer este camino de la ruta de transferencia y de innovación pero también tengo que cumplir con mis requisitos de publicación porque pues a eso me dedico como universidad y yo quiero difundir el conocimiento entonces lo que hago es una estrategia conjunta digo primero pongo mi patente y después hago todas las publicaciones que estén alrededor tal vez la estrategia pueda ser complementaria una parte la publico otra parte la mantengo secreta y otra parte la patento y esto todo puede ser sincronizable mientras siempre y cuando uno se siente con 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 algo de dedicación y pueda armar el rompecabezas junto con alguna mano amiga específicamente bueno creo que respondí ambas preguntas si si quieres pasemos por ahora con la persona que tiene la mano levantada con Mauricio y luego vamos contestando cada una de las preguntas que vemos por acá a ver si vamos bueno hay para ti para Marco entonces pasemos con Mauricio y si te parece luego vamos pasando pregunta a pregunta ¿listo? bien yo puedo tomar luego hay dos que yo podría contestar luego de la intervención de Mauricio super perfecto hola muy buenas tardes muchas gracias por la presentación siempre ha sido una una inquietud que que desde las universidades hemos hemos tenido los investigadores y es que muchas veces nosotros con la carga de hacer toda la investigación el desarrollo de nuestros en este caso pues materiales o productos o o los las innovaciones que que logramos avanzar dentro de cada investigación adicional a eso muchas veces capacitarnos en términos de de patentabilidad de los productos y se ve reflejado en las preguntas que hay en el chat también que muchas veces nosotros apuntamos más rápidamente a a publicar los resultados por por cumplir con unos indicadores en las instituciones la pregunta va más dirigida a ¿qué tan importante es el papel de las de los centros de innovación y tecnología en las universidades como apoyo a este impulso de la de la de los indicadores en términos de patentes en las en las instituciones porque como les digo muchas veces nosotros con la carga que tenemos ya el desarrollo como tal sumarle a esto ser volvernos expertos en patentes volvernos expertos en todo ese camino todo ese recorrido que hay que hacer para poder llevar nuestras nuestros desarrollos a una patente puede ser un poco complejo entonces obviamente la pregunta va para ambos para Marco y para para Alberto para Marco más desde el punto de vista de un punto de vista un poco más internacional de cómo se maneja en otros países y para Alberto siendo pues como representante ya de una universidad colombiana muy digamos muy curtida en investigación y en desarrollo y con con buenos recursos para poder hacer este tipo de desarrollos cómo podemos nosotros apuntarle a aumentar este este indicador en Colombia que no quedemos tan tan por debajo que antes podamos subirle un poquitico obviamente no no pensar desde ya en ser pioneros pero sí subir un poquito ese indicador si quieres Alberto yo comienzo con algo general y tú vas al bien a ver dos comentarios que creo que son fundamentales en lo que acabas de decir uno es la carga de los investigadores debe ser esa investigar no tienen por qué ser expertos en patentes ese es el rol de otros en el campo universitario las oficinas de transferencia de tecnología y Alberto nos presentó todo el trabajo de él en la universidad de los andes va en esa dirección en apoyar a los investigadores en alguna toma de decisiones clara yo creo que los investigadores tienen que tener ciertos reflejos y esos reflejos no requieren especialización reflejo por ejemplo primer reflejo cuando fruto a la investigación llegan a algo que en principio ellos consideran que es una contribución tecnológica importante el reflejo debe ser preguntarle al experto en patente si eso es algo que amerita protección por patente y si fuera el caso mientras prepara el paper que ya fue lo que Alberto recomendó y mientras prepara su publicación puede en paralelo ir preparando su solicitud de patente a los efectos de que la solicitud de patente se haga antes de la publicación en la medida de lo posible y aquí desde el punto de vista política la universidad y en su rol de difusión del conocimiento y en su rol de transferencia de tecnología entra en una tensión entre dos intereses que pudieran parecer contradictorios el interés de difundir el conocimiento que se genera en el espacio universitario y el interés de apropiarse del conocimiento por la vía de las patentes presentado así pareciera una contradicción y la realidad es que no lo es la realidad es lo siguiente primero en las políticas universitarias si usted toma la política universitaria no sé del MIT Massachusetts Institute of Technology dice cuando el investigador logra algo protegible por patente notifica la unidad de transferencia de tecnología y esta en un periodo de tiempo le responde si se da la protección por patente o no y si se da la protección por patente se debe retardar la publicación de los papers científicos en un periodo que no será superior a X creo que es un año o seis meses no recuerdo por lo tanto al final ese interés de difundir el conocimiento por la vía de los papers científicos siempre se va a lograr lo único que se hace en un momento en que la apropiación por patentes ya se dio primer elemento pero segundo elemento que creo que es igualmente importante es que recuerden que uno de los papeles fundamentales de la patente también es difundir el conocimiento a diferencia de los secretos industriales por lo tanto tanto difunde el que publica un artículo científico que lo protege por la vía del derecho de autor al tiempo que lo difunde como quien publica una patente porque las patentes todas se publican en un periodo de tiempo de 18 meses en la mayoría 98.9 de las jurisdicciones del mundo en 18 meses se publica la patente por lo tanto la publicación de patente también contribuye a esa difusión del conocimiento por lo tanto vean como como hay una hay una hay distintos elementos para complementar esa acción de difusión por un lado y de apropiación por el otro primero elemento segundo elemento en el tema de los indicadores estoy de acuerdo y hay un trabajo grande a realizar porque si el indicador solo cuenta para los efectos del buen resultado de los profesores las publicaciones científicas y no las patentes ahí entonces claro hay la tendencia a limitar el esfuerzo en la publicación de artículos científicos y no el de patentes yo creería que por lo menos tendría que tener el mismo impacto en el progreso del reconocimiento de la carrera de los investigadores científicos fuera la publicación de un artículo como una solicitud de patente con lo cual la decisión de por cuál vía se va o si por ambas se va es una decisión que se toma por el experto apoyado por el científico o el investigador apoyado por los expertos en patentes pero permítame concluir algo y es si bien dije que no se requiere ser experto en patentes si es importante que tenga unos reflejos que fue lo que ya le dije para tener esos reflejos es muy importante que en las escuelas de ingeniería sobre todo en las escuelas de ingeniería del mundo en desarrollo se incluye en el penso en el tema de propiedad intelectual y en particular de patentes ¿por qué digo el mundo en desarrollo? porque los ingenieros de países desarrollados tampoco crean que ven mucho más de propiedad intelectual de lo que vemos nosotros en el mundo en desarrollo pero cuando ellos llegan a la empresa llegan a una empresa que usualmente tiene una cultura de propiedad intelectual muy alta por ello si él no supiera de propiedad intelectual al cabo de un tiempo va a saber porque la cultura lo enfoca en esa dirección en el mundo en desarrollo si el ingeniero sale de una universidad donde no estudió propiedad intelectual y llega a una empresa donde no hay una cultura nunca cerramos el ciclo por lo tanto creo que hay un esfuerzo académico también para aprender de propiedad intelectual no para ser experto pero para tener los reflejos necesarios y saber cuando hay un elemento que pudiera convertirse en un activo intangible de propiedad intelectual complemento un poco la respuesta de Marco que es muy sólida voy a compartir un poco pantalla nuevamente para apoyarme en las imágenes que ya les había presentado en efecto en efecto el rol tanto de las oficinas de transferencia como de la posición institucional es fundamental para ayudar al investigador estoy completamente de acuerdo con Marco en que el investigador no debe ser experto en patentes debe tener un conocimiento mínimo para pedir ayuda y decir vamos a construir este equipo para recorrer la ruta de transferencia juntos eso es indudable que complementa un poco el discurso de Marco dentro de estos componentes son principalmente responsabilidad es responsabilidad compartida de todos favorecer que esto ocurra entonces dentro de responsabilidad de las instituciones está en decirle al investigador existe este camino para que el por primera parte despierte el instinto que mencionó o el reflejo que mencionó Marco ahora desde el punto de vista más formal si tienen que haber dentro de esta parte de procesos reconocimiento a la producción científica que que contemple también el reconocimiento de patentes y de productos de transferencia como lo llamamos en la oficina de transferencia productos de transferencia que pueden ser tanto patentes como formación de emprendimientos como tal vez licenciamientos a empresas que ya existan como podemos homogenizar estas cosas que 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 podrían verse diferentes como vamos a comparar un artículo científico calificado por pares con una patente cualquiera puede patentar pero el artículo científico tiene que ser revisado por algunas personas expertas en este sector entonces para eso hemos encontrado alguna solución como decir no cualquier patente es reconocible pero si las patentes que pasan por esta metodología de verificación entonces antes de solicitar la patente nos hacemos una búsqueda de antecedentes junto con unos aliados externos como firmas de abogados y tanto la oficina de transferencia como el investigador como la firma de abogados le damos un triple chequeo de decir esto si es novedoso y mire que esta verificación con externos que son objetivos puede hacer las veces del par académico que está revisando mi paper y por ende esta patente si puede ser reconocida y no estamos en reconocimiento que es el mismo esfuerzo porque la persona para publicar su paper tiene que hacer un esfuerzo y para redactar la patente entre comillas pero para brindar la información técnica que necesita la patente también tiene que hacer un esfuerzo entonces si se reconocen estos dos elementos como publicaciones tipo A o publicaciones tipo B cada institución tendrá un apellido diferente favorece a que los investigadores hagan más cada uno de estos de estos productos y ocurrirá lo mismo para licenciamientos y lo mismo para emprendimientos entonces reconocer el esfuerzo activo que está haciendo el equipo de los investigadores junto con los demás que los rodean para llevar a cabo y dar el salto de la innovación ¿Vieras a mencionar algo Marco? creo que estás muteado Sí, no, no Alberto nada estaba tratando de buscar un link para responder a una de las preguntas pero en la siguiente cuando tú terminaras no antes Ok, perfecto ¿Qué otras cosas? Esa es la base mínima de qué debe reconocerse para favorecer que ocurra aparte de eso hay una responsabilidad compartida en encontrar recursos y tener infraestructura para que las cosas ocurran pero creo que entre Marco y yo respondimos su pregunta Gracias Mauricio A ustedes mil, mil gracias Bueno muchísimas gracias por aquí hay unas preguntas específicas estas son de las publicaciones esta de la parte sectorial te la preguntaba Javier Urbano yo creo que ya hablaste un poquito sobre que desde tu conocimiento que aires estaban trabajando principalmente en el desarrollo desde un punto de vista sectorial realmente hay lo que yo he visto en la práctica es que hay clústeres de conocimiento hay hay una iniciativa en Colombia de promover el uso de la biodiversidad entonces en iniciativas como la convocatoria que está ocurriendo justo ahora de economía parte de los entregables que promueven o que exigen es tener algún producto que llegue a un estado de desarrollo final de mercado y en complemento que haya algún mecanismo de protección sobre esto entonces en la práctica he notado que Colombia está favoreciendo el uso de la bioeconomía especialmente el MinCiencias pero aparte de esas iniciativas gubernamentales hay muchos sectores que son fuertes de manera independiente no me atrevería a decir hay uno que es sustancialmente mucho más fuerte que otro hay clústeres y cada universidad puede tener su experticia entonces yo en mi portafolio de patentes conozco que tenemos una fortaleza en cierto tipo de dispositivos pero es por las alianzas entre investigadores que se dan o dentro de las universidades o inter universidades e inter sector externo es un desarrollo en clúster por aquí hay gracias Alberto por aquí hay otra pregunta para ti la siguiente es para Marco sobre cómo ha sido la experiencia de la universidad en lograr la comercialización de los materiales que han patentado hemos tenido experiencias variadas y ha sido un proceso de aprendizaje digamos reconocemos como decía Sócrates reconozco mi ignorancia hemos venido aprendiendo en los últimos 5 o 10 años empezamos desde reconocer que hay material novedoso y como no sabemos qué hacer con esto como universidad adelante señor investigador y monte su emprendimiento con esto hasta ahora tener claridad en cómo sea el proceso de licenciamiento y no solamente saber las normas de abogados sino brindar una infraestructura que soporta el investigador para que lo ayude a hacerlo teniendo en cuenta todo el reconocimiento y acompañamiento que hablamos en la pregunta de Mauricio entonces la experiencia ha sido o mi respuesta es estamos aprendiendo y ya hemos trazado algunas rutas y dado algunos checks en hitos cumplidos de ya y licenciamientos y emprendimientos de base tecnológica súper muchísimas gracias esta pregunta es para Marco si las estadísticas y gráficas son públicas y si es posible acceder a la información que nos has mostrado hoy acabo de mandar los links donde aparecen la mayoría es decir tomé de muchos sitios pero nosotros a ver les explico un poco porque de pronto para ubicar a los participantes en lo que es la OMPI y lo que hacemos porque fui directo al tema de la OMPI y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la OMPI hay cuatro subdirectores tres de los subdirectores se ocupan de los temas operacionales de la OMPI registro de patentes registro de marca ese tipo de temas el sector del que yo me ocupo se llama propiedad intelectual y ecosistemas de innovación y el rol mío es apoyar en el mundo a los distintos sectores a usar el sistema de propiedad intelectual de manera conveniente por lo tanto por ello cuando Asís me invitó acepté encantado la invitación este es el tipo de cosas que son parte de mi mandato en calidad de subdirector de la OMPI una de las áreas de mi equipo es el tema de estudios económicos que muestra en qué están los temas de propiedad intelectual en el mundo uno de ellos produce uno de esos equipos produce los indicadores de propiedad intelectual cada tres meses que es un equipo que rastrea las tendencias de propiedad intelectual en el mundo y el otro produce el índice de innovación que es muy conocido que se llama el Global Innovation Index que además la Universidad de Los Andes en Colombia es uno de los centros de conocimiento que aportan el Global Innovation Index y pronto tendremos un seminario que estaba previsto para estos días y que se pospuso por distintas razones de sociedad civil en Colombia pero que intenta discutir este Global Innovation Index ahí tienen dos de los links pero si van a esa página van a encontrar mucho más material y van a poder ahí identificar temas que sean de su interés super muchísimas gracias esta pregunta yo creo que que probablemente los dos puedan tener injerencia aquí es porque las universidades están registrando sus patentes fuera de Colombia probablemente sea por mercados objetivos pero estos registros no contabilizan para las patentes del país siendo que la OCDE nos exige incrementar procesos de patente nacional yo creo que ahí debe haber dos miradas una desde la parte internacional y otra desde la nacional si quieres empiezo Alberto y después tú sigues te parece en efecto es es una práctica frecuente que no solo pasa en Colombia sino en otros países del mundo en particular países de ingreso medio o de ingreso bajo que en ocasiones tienen más interés en el mercado en un mercado extranjero que en el propio y entonces como toca de alguna forma identificar cómo gastar los recursos se le da prioridad al mercado más importante después una empresa colombiana ese mercado pudiera ser Estados Unidos pudiera ser Europa pudiera ser Japón y con ello van directamente a este a estos mercados pues bien jurídicamente es uno de los peores errores que puede cometer la persona porque si hay un país donde está expuesta es su propio país que es donde tiene relaciones comerciales tiene empleados tiene su planta tiene su sitio de investigación y si por alguna razón alguien lo imitara en ese territorio y no tiene patente evidentemente no tiene ningún mecanismo de protección salir a proteger al extranjero solamente es un error cuando Colombia desde hace muchos años yo era el yo era el delegado de propiedad industrial en el año 98 cuando aprobó Colombia el PST tratado de cooperación de patentes que facilita la protección de las patentes en lo internacional lo que tendría que hacer un nacional es solicitar en la superintendencia y por la vía del PST va a esos dos o tres mercados en los que tiene interés y la diferencia en costos no es muy alta por lo tanto en efecto si se solicitaran en el exterior y no se solicitaran en Colombia en efecto esa solicitud no cuenta en las estadísticas nacionales y desde ese punto de vista pues afecta los indicadores de Colombia pero desde el punto de vista jurídico es un gran error del titular o de esa solicitud que posiblemente lo pudo haber hecho por razones económicas pero que por razones jurídicas no es una posición correcta sí yo yo tomo el parte del mensaje de marco y no tienen no son excluyentes la selección de donde patentar en Colombia o en el extranjero la decisión que toma la universidad de donde patentar no está ligada directamente a el objetivo no es el indicador no es decir cuántas patentes tengo ni dónde las tengo nuestro fin no es decir tenemos 60 50 10 patentes y si movemos el indicador que que pide la OSD pues bravo pero el objetivo es definir cuál es mi estrategia de transferencia dónde debo entrar en qué mercados objetivos dónde va a fabricar cuáles son las prácticas del sector en el que me muevo para patentar y con base de eso hacemos una estrategia de protección completa de qué protejo dónde protejo y cuándo protejo y de manera colateral movemos indicadores pero los indicadores no son la meta sí muchísimas gracias una aclaración Alberto en la pregunta o sea que la universidad de los Andes en alguna ocasión ha patentado por ejemplo solo en Estados Unidos y no en Colombia o solo en Europa y no en Colombia o cuando tú dices dónde vamos es porque solicitan en Colombia y luego solicitan en Estados Unidos y en Europa ha habido de todo la práctica más común es iniciar por Colombia porque los desarrollos que tenemos usualmente se pueden aplicar a Colombia pero también hemos empezado por Estados Unidos y no he entrado a Colombia o empezamos por PST y después decimos cuál de los lugares ahí está bien porque si empiezas por PST no tienes problema si empezaste por PST lo normal es empezar PST Colombia pero si empiezas PST internacional es decir en Ginebra directamente ante nosotros ahí tú puedes luego indicar Colombia para entrar en fase nacional con lo cual tienes la oportunidad si tuvieras interés en Colombia de tener la protección si vas directamente una solicitud convención de París en Estados Unidos o en un país europeo ya no puedes dar marcha atrás a Colombia porque esa solicitud se va a proteger en ese destino y Colombia te queda desprotegida con lo cual entiendo desde el punto de vista de estrategia el criterio pero tendría que un día me contarán más en detalle las razones muchas gracias todo eso son múltiples escenarios y cada cada caso es amerita su sentada un par de cafecitos y ver todos los análisis de los amigos economistas y de mercado con los que decidimos muchas gracias muy interesante los diferentes puntos de vista y por aquí hay una última pregunta pero yo ahorita quiero extender una que me quede pensando una respuesta que diste nos preguntan por aquí si la patente corresponde al líder de la investigación profesor al investigador que sería en este caso el doctor o el candidato a doctor a la universidad a quien pertenece la patente si la financió aquí aquí voy a pues si quieren respondemos ambos yo me tomo la primera palabra ahora entonces en las charlas de los abogados hay dos tipos de derechos que están asociados a la propiedad intelectual los derechos del reconocimiento que son los derechos morales que dicen esta persona dio el cabezazo este es el gran Nikola Tesla que cambió el mundo y otra es quien tiene el control sobre el uso de esta tecnología o de esta invención son dos temas diferentes entonces quien a quien se reconoce como el que da el cabezazo podría ocupar ese reconocimiento de diferentes actores tal vez pueda ser la persona que identifica que existe una problemática podría ser la persona que diseña el experimento para resolver la problemática la que lo ejecuta y que toma los datos y después de que están todos los datos tomados quien los procesa para generalizar un resultado y decir esta es la tecnología nosotros cuando tomamos una línea de tiempo de una investigación que toma varios años usualmente le damos mayor peso al que está en el final al que al haber tomado todos los datos da el cabezazo de la generalización y dice esta este es el momento eureka sin embargo toca revisar caso a caso y muchas veces hay una persona que recorre todos los pasitos todos estos actores que te mencioné juegan a veces ese es el rol del investigador líder de la investigación que diseña un poco la metodología también participa el doctor que hace la investigación y juntos se sienten a pensar qué pasó aquí y generalizan esos resultados algo que llamemos una invención entonces todos esos actores suelen reconocerse como inventores de la tecnología si recuerdan el show va a compartir pantalla en los ejemplos que les mostré pantalla 2 aquí hay una patente una foto de una patente en donde dicen los inventores de esta patente son estos personajes en acá entonces aquí están los inventadores de esta patente son esas personas y son tan famosos como Nikola Tesla hay otros derechos complementarios que son los que dicen quién puede utilizar mi invención aquí es donde está el uso de la palabra del monopolio son los derechos patrimoniales y esos le pueden pertenecer a cualquiera de los inventores o a las instituciones que los contratan o a la institución que contrata a la que los contrata y la respuesta de a quién pertenecen esos derechos yo la resumo en quién tiene el riesgo quién asume el riesgo de que esta invención se lleve a cabo el riesgo lo asumen económicamente o digamos a mí me pasa me paga los andes por tal vez preparar esta charla si la charla salió mal yo igual recibo mi salario de la universidad y la universidad asumió el riesgo de que yo hubiera utilizado este par de horas hablando con ustedes o haciendo otra cosa diferente ese riesgo es el que yo asocio a quién debería ser el titular de esto a veces pueden ser múltiples entidades si la universidad asuma algo de riesgo pero trabaja con la industria y juntos asumen el costo económico de este desarrollo pues ambas serán cotitulares y para esto les muestro tal vez este ejemplo en el que hay una cotitularidad de varios actores en donde está la universidad de los Andes con la universidad de Nantes y el instituto de investigación científica en Francia y juntos asumieron el riesgo de que se llevara una investigación de la que se derivó este desarrollo ¿quiénes dieron el cabezazo para que esto se llevara a cabo? ah pues estas personas que son Andra Torres Johan Osma Mauricio Silva Emilio Bastidas y Frank Schoff entonces ellos tienen los derechos morales y estas instituciones tienen los derechos patrimoniales por normas colombianas cada vez que una institución emplea a alguien todo lo que haga este alguien le pertenece al empleador pero hay otras otras normas complementarias como el reglamento de propiedad intelectual de la institución en la que tú estés en el reglamento de los Andes hay una guía que dice si se cumplen estos criterios pertenece al estudiante los proyectos de grado típicamente pertenecen a sus estudiantes ellos pueden hacer lo que quieran con ellos pero asumen los riesgos de y la responsabilidad de ir a protegerlos ellos bajo otras circunstancias como dependiendo de qué tantos recursos utilice la universidad si se monta una línea de investigación donde ya existan patentes y utiliza estas patentes para hacer su desarrollo pues eso pertenecerá a la universidad y la universidad asume los costos económicos de la protección pero si llega a recibir alguna ganancia económica la universidad por explotar esto económicamente el mismo reglamento determina a esta persona le va a llegar 40% de todo lo que ingrese y el resto de porcentaje hay unas reglas para distribuir entonces espero haber dado respuesta a la pregunta que me hiciste sí creo que tenemos diferencias entre las instituciones pero pues digamos que en términos generales es es comprensible marco yo no sé si quisieras agregar algo en esta parte no fue muy claro lo que Alberto expresó es perfectamente claro cuando cuando nosotros damos asistencia legislativa cuando implementamos la ley de patente en el mundo uno de los artículos que se implementa es el artículo 11 de la convención de París que reconoce ese derecho a que sean mencionados en la solicitud de patente como inventor aquellos que contribuyen de manera sustancial con el invento el primer elemento es identificar quién es el inventor y hay reglas como las que describió Alberto para identificar quién es el inventor y eso es la primera parte la segunda parte es quién es el solicitante de la patente y el solicitante de la patente será en su momento si se concede el titular y el titular tendrá entonces el derecho económico el beneficio económico lo tiene el titular el reconocimiento de la calidad de inventor lo tiene el inventor por lo tanto si alguien trabaja como investigador en una universidad en principio igual que sucede con los artículos y publicaciones científicas a los efectos de la carrera el reconocimiento como inventor en la solicitud de patente cumple el mismo o tiene el mismo peso de ser el autor en la publicación de un artículo en un artículo científico por el contrario lo que habría adicional en el caso de la patente es ese derecho económico a la explotación del invento y en ese caso puede que no sea la misma persona puede ser la universidad puede que la universidad como ya describió Alberto había un contrato por ejemplo con un privado con una empresa que era el último beneficiario de la tecnología que fue posiblemente el que dijo que era lo que se requería cuál era su necesidad es posible que con haber indicado esa necesidad y eventualmente haber puesto a disposición unos recursos puede que sea ese el titular y aquí hay entonces un tema importante en el tema de la titularidad de las patentes y es el siguiente en países como Colombia la ley no dice quién tiene que ser el titular dice básicamente la decisión 486 que a los efectos del derecho de patente se considera que quien como lo describió Alberto usando la expresión que voy a usar la misma para no entrar en detalle quien corre el riesgo será el dueño de la patente que será normalmente la empresa para la que uno para la que uno trabaja ese será el titular que sucede que en algunos países del mundo las regulaciones no de patentes sino de investigación con fondos públicos decía como era el caso de Estados Unidos antes de la famosa Beidol Act que cada vez que hubiera fondos públicos el titular tenía que ser el Estado y para cambiar eso hubo que hacer una ley que permitiera que pudiera ser una universidad involucrar en el proceso de investigación o inclusive una empresa que fuera el destinatario final de esa tecnología y pudiera ella ser el titular para eso se requirió una modificación en la ley muchos en Colombia quisieran una ley similar a la Beidol Act y la realidad es que no se necesita porque en Colombia no hay ninguna ley que obligue a que sea el Estado el titular por el contrario cuando el Estado es el titular porque financió la investigación el Estado tiene una gran dificultad en cederle los derechos a una empresa a una universidad o al inventor de manera individual y ahí en cambio hay un tema entonces fundamental a definir en los contratos con fondos de investigación pública que es importante que dejen claro la posibilidad que el titular sea la empresa la universidad o el profesor o el investigador porque si no lo hiciera si se entendiera que el titular fuera el gobierno o conciencia o una entidad del Estado o el Ministerio de Salud que es la que financia pudieran luego verse en dificultad si se quisieran transferir esos derechos al destinatario final sea empresa sea universidad sea inventor por lo tanto ese es el único tema que creería requiere un poco de consideración cuando hay fondos públicos de por medio en la investigación muchas gracias a los dos por la respuesta yo me quedé pensando en una cosa que dijo Alberto respecto de una pregunta sobre la comercialización de sus materiales y me imagino que para los diseños y prototipos etcétera etcétera tú hablaste muy generalmente de 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 si del aprendizaje y todo eso pero por ejemplo en el caso colombiano con el tema del desarrollo de los spin-off y este tipo de de empresas de base tecnológica esto comercialmente tiene salida como la puede ver uno en el en el exterior por ejemplo o o es más bien el desarrollo aquí la tendencia es más a ofrecerlo a ciertos sectores industriales para para su comercialización o como hacia donde se dan estos se da se da como esta acción voy a parafrasear la pregunta cuando si entiendo en preguntas en el desarrollo de materiales en Colombia el ejercicio de comercialización se da usualmente hacia mercados extranjeros o locales no más bien como cuál es la tendencia o sea si para comercializar aquí un material un diseño un equipo es más no es más fácil pero si es más eficiente o eficaz el desarrollo de un spin-off para poder desarrollarlo y comercializar o a través como del esfuerzo de la misma universidad tradicional sí ahí te voy a dar la respuesta y voy a complementar una segunda cosa por las tendencias del mercado local e internacional hay cada vez menos licenciamientos directos lo que está pasando usualmente es que las empresas grandes no quieren apropiar la tecnología que ya está lista supuestamente o crudas de las universidades sino que esperan a que un emprendimiento ya haya validado la tecnología y tenga una bolsa de clientes que ya estén comprando y apropian el emprendimiento completo entonces cada vez sí hay más emprendimientos ese sí es el comportamiento ahora bien para que eso sea exitoso realmente pongo sobre la mesa el concepto de technology push y market pull entonces para beneficiar que un desarrollo sí llegue al mercado prontamente la dificultad no está tanto en la en emprender o en licenciar porque el cliente final va a decir qué es lo que quiere sino recorrer muy temprano en la ruta de desarrollo esa ruta con alguien de la calle entonces acercarnos al sector externo desde casi que el planteamiento de la idea original para favorecer que el desarrollo final sí sea lo que quiere el externo y no tener que repilotear y rehacer cuando lleguemos a mostrarle qué es lo que tenemos entonces involucrar a los actores del mercado muy temprano en la investigación para favorecer que llegue y ese actor dirá el camino es licenciamiento o el mercado dirá el camino es emprendimiento que llegue